La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 16 de julio de 2023, Solemnidad del decimoquinto domingo del tiempo ordinario, ciclo A, tomado del salterio correspondiente al domingo de la tercera semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. ¿Qué ves en la noche, Dino Centinela? Dios como un almendro con la flor despierta. Dios que nunca duerme, busca quien no duerma. Y entre las diez vírgenes, solo hay cinco en vela. ¿Qué ves en la noche, Dino Centinela? Gallos vigilantes que la noche alertan, quien negó tres veces, otras tres confiesa, y pregona el llanto lo que el miedo niega. ¿Qué ves en la noche, Dino Centinela? Muerto lo bajaban a la tumba nueva. Nunca tan adentro tuvo al sol la tierra. Daba el monte, gritos, piedra contra piedra. ¿Qué ves en la noche, Dino Centinela? Vi los cielos nuevos y la tierra nueva. Cristo entre los vivos y la muerte muerta. Dios en las criaturas, y eran todas buenas. Amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, aleluya. Antífona del Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Someten la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha curado, y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Aleluya. El Señor piadoso y clemente, ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Antífona del Salmo 110. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor piadoso y clemente ha hecho maravillas memorables. Aleluya. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Antífona del cántico del libro del Apocalipsis, capítulo 19. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabada al Señor, sus siervos todos, los que le teméis pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Lectura breve. La primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está reservada en el cielo. La fuerza de Dios, os custodia en la fe, para la salvación que aguarda a manifestarse en el momento final. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Digno de gloria y alabanza por los siglos. En la bóveda del cielo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Jesús dijo a sus discípulos, A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús dijo a sus discípulos, a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino. Pereces, invoquemos a Dios nuestro Padre, que maravillosamente creó al mundo, lo redimió de forma más admirable aún, y no cesa de conservarlo con amor, y digámosle con alegría. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque a través del mundo nos has revelado tu poder y tu gloria. Haz que sepamos ver tu providencia en los avatares del mundo. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Tú que por la victoria de tu Hijo en la cruz, anunciaste la paz al mundo, líbranos de toda desesperación y de todo temor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. A todos los que aman la justicia y trabajan por conseguirla, concédeles que cooperen con sinceridad y concordia en la edificación de un mundo mejor. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Ayuda a los oprimidos, consuela a los afligidos, libra a los cautivos, da pan a los hambrientos, fortalece a los débiles, para que en todos se manifieste el triunfo de la cruz. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Tú que al tercer día resucitaste gloriosamente a tu Hijo del sepulcro, haz que nuestros hermanos difuntos lleguen también a la plenitud de la vida. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. En un momento de silencio, presentémosle a Dios nuestras intenciones. Renueva, Señor, las maravillas de tu amor. Concluyamos nuestra súplica con la oración que el mismo Señor nos enseñó. Pater Nostra, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo, et in terra, panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed liberanos a malo. Oremos, oh Dios que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino, concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Amén.